David Gerard. Las bodas de Cana. Aunque este cuadro representa un episodio bíblico, todos sus personajes están vestidos a la usanza de la época en que fue pintado. Los refinados detalles de sus atuendos han sido plasmados con minuciosa precisión. Los donantes que encargaron la obra aparecen como invitados al banquete y pueden verse arrodillados a cada lado de la composición. En aquella época era habitual en los Países Bajos incluir a los donantes en la pintura, normalmente como si estuvieran postrados de rodillas ante el retablo. La riqueza de colorido y la meticulosa atención al detalle son típicos de la pintura del centro de Europa en el siglo XV y comienzos del XVI. David fue uno de los maestros de la época y sus composiciones fueron copiadas una y otra vez. Sus escenas domésticas de la vida de Cristo fueron muy populares y destacó en la pintura de paisajes. Aunque la ciudad de Brujas había iniciado su ocaso, el taller de David continuó funcionando con éxito y suministrando pinturas a otros países.